De ser robado lo más valioso que puede darles un padre a sus hijos, que es el tiempo. Eugenio Derbez nos habla hoy de lo que ha sufrido en su familia por dedicar su vida al trabajo. En su noticiero Estrella TV, hoy a las 5 y 30, 4 y 30, Centro. A esa señora se le tapa muy ceguita la coladera, ¿verdad? Uh-huh.